Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata Yo he nacido rompero y jarocho Trabajador y de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito había resumido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria Que sabe reír y cantar Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Esa sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se pongan nerviosos! ¡No! Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien!